Y además, es una de las canciones que quizá he grabado con más cariño, diría, porque es una canción que se hizo internacional. La hizo internacional un hombre al que le llamaban la voz. ¿Usted sabe a quién le llamaban la voz? ¿A quién? Fran Sinatra. ¿Algo así como Sinata o algo así era? Fran Sinatra. Eso. El gran Fran Sinatra hizo de esta canción un éxito internacional. Y lo que nos pasa a los andaluces es que de vez en cuando cogemos una canción y nos la traemos a nuestro terreno. Y cuando queremos cantarla y grabarla y hacer que la gente la escuche, pues suena de una forma exquisita. Muchísimo cariño a usted y a su madre. A mí no le hagas. El fin que cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Y vi la intensidad y no encontré en cama frontera y así yo he de seguir a mi manera. Jamás. Jamás pude en amor que para mí fuera importante. Comer. Comer solo la flor y lo mejor de cada instante. Comer. 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 Deprendí aquello que no comprendía, quizás también dudé cuando mejor me divertía. Y hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y que así yo he de seguir a mi manera. Conocerás porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir, ni hay que llorar ni hay que fingir. Puedo llegar hasta el final. En inglés? I did it my way. I did it my way. No.